Gracias a Dios, ¿verdad? Hace ocho días, pues me festejaron en Pino Sual, en Zacatecas, tan bonito. Había como 15 mil personas, y como yo sé que quieren que les comparto, pues les voy a compartir. Así que, pues ni tienen hambre, ¿verdad? Ni yo acabo de desayunar. Les voy a compartir este testimonio para que vean cómo el Señor es tan hermoso. Cómo Él, cuando nos dejamos llevar, Él nos lleva y hace con nosotros lo que Él quiere. Me llevaron a Pino Suárez, a Zacatecas. Desde que a mí me invitaron a Pino Suárez, yo acepté, pero después dije, pues ¿dónde está ese rancho? No, hombre, yo no voy a ir ahí. Y ya que me hablaron, me dijeron, es un pueblín, no hay hotel, se va a hospedar en la mejor casita que hay. De, ah, no, 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 yo no voy, porque yo ya no me quiero hospedar en casas. Y tengo mis motivos, les voy a decir por qué. Primero porque me acuestan en la cama matrimonial de los esposos. Como es la mejor, me acuestan en esa. Luego me ponen las almohadas de ellos, y las almohadas apestan a puro sudor de nuca de los esposos. Y ahí estoy yo toda la noche oliendo la nuca de viejo donde durmió toda la mañana. Entonces, por eso no quiero ir. Luego, la otra, que me hacen comidas y desayunos, y ya cuando vengo al desayuno, ya están todas, la comadre, la suegra, la consuegra, el padre, todos ahí, y ya todos saludando al padre, ya todos ahí. En la noche, me van a hacer una cena de bienvenida, y están toda la familia política y la familia de acá, y hasta los perros. Y después de que me dieron el taco, padre, y no le hacía una oración a mi hijito que está muy malo de esto, ahí va el padre. Y mi cuñada del otro, ahí va el padre. Y mi suegra del otro, total que aquella cena del sábado viene terminando a las dos de la mañana. El taco salió muy rezado. Y otro día domingo, al encuentro, todo el santo día. Todo el santo día. Una de mis debilidades es que yo no puedo dormir sin aire. Ni modo, en el tiempo de Jesús no vea aire, pero como yo nací en este tiempo, Jesús no lo conoció. Yo sí lo conocí. Y yo sufro mucho. Y mi niña también sufrió mucho. Y entonces yo dije, no, yo no voy a ir. Cancelenme. Yo no voy a ir. Y empieza el padre, y mi hermano, y la madre. No, padre, pero que ahí va a ir mucha gente, que vive, que está aguascalientes, y que está... No, 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 yo no voy. Total, que se hicieron guajes y no me lo cancelaron. Llegó el tiempo de que yo tenía que salir. Pues vámonos. Ahí vamos. Vamos para allá. Llegamos a... A Pino Suárez, nos perdimos. ¿Y cuál sería, cuál era mi sorpresa? Que íbamos entre pura terracería, llena de polvo, puro guisachal, y los carros hundiéndonos. Y yo dije, Dios santo, ¿a dónde vine a dar? Luego, ya después de eso, iba un carro guiándonos, y nuestra camioneta iba llena de polvo negro, de humo negro. Válgame, Dios, dice el padre. Aquí viene la cosa mala. Y, bueno, pues vamos a orar a ver si se va. Y ahí vamos, rinqui, rinqui, rinqui. Y yo ni quería venir, y ahí voy, y repel, y repel, y repel, enojado. Entre la polvoazón. Entonces, llegamos allá, un pueblito como las abas, peor que las abas, peor, polvozo, horrible, virgen santa. ¿A dónde viene a dar? Y ya en la entrada del pueblo, un letrerón. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Padre, el monstruo de ese hijo. Yo ya que estoy acostumbrado a todo lo bueno. Llego a puro hotel, cinco estrellas, aire acondicionado, me reciben con un carrazo a su último modelo, y voy llegando yo a ese lugar tan feo y lleno de tierra, ahí de horrible. Y yo ahí estaba bravo, y les dije que yo no quería venir aquí. Y les dije que no quería venir. Ya volteamos en una esquina, y un montón de gente esperándome, pura gente de sombrero, y de bigote, y bigotones, y de reboso. Y ahí tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Y ahí cante, cante, cante todos. Y muchachos, y muchachas, y todos. Ya me bajé y los saludé a todos. Pues vámonos, ¿a dónde va a ser el encuentro? Aquí me dice, ¿dónde? Aquí en la calle, era una calle así, en cruz. El estrado en medio, calle, y calle, y calle. ¿Y la gente dónde va a estar? En la calle. ¿Y dónde se van a sentar? ¿Todos van a traer su silla? ¿Pero cómo van a traer todos sus sillas? ¿Sí, así? No, les dije, esto va a ser un fracaso. No va a venir nadie. Y ahí llega la casa de la señora. Voy a muy amable, la señora que parecía que había llegado Jesucristo ahí. Y ya me lo tiraba a flores en el camino. Pues se va a dormir aquí, padre, arriba. La mejor recámara, la recámara de ellos. Una ventanota, grandota, con cortina de encaje. Dije, oiga, pero ahí me va a dar la luz, pues, mi amor, a la calle. ¿Y no hay aire? No, no hay aire. ¿Un ventilador? ¿No hay otro ventilador? Todo de rollo. Y la niña, papi, tengo calor, y yo con un cartón. Con un cartón. Y empezó a llegar a las dos de la mañana y carros, y carros, y carros. Bueno, pues qué tanto carrerío, Dios mío. Y ya hable, y ya hable la gente. Y yo toda la noche, el sábado nomás, dormí media hora. A las cinco de la mañana, dije, yo me voy a levantar. Que ese ruido que trae toda esta gente ahí afuera. Y ya me paro por la ventana. Un montón de gente caminando con morrales, con belices, con petacas. Y esta gente, ¿pa dónde va? Yo que estos vienen al retiro, dije yo. Si supieran que al que vienen a ver, los está viendo por la ventana en calzones, les dije, yo que se regresas. Yo estaba en calzones parado, viéndolos. Yo que se regresan estos. Ya llegaron allá. Otro día, les digo, hay gente. Uy, padre, que más bien. Si hay gente, uy, padre, que más bien. Voy llegando, había más de once mil gentes. El pueblo atascaron. Las calles y autobuses y autobuses y autobuses. Llegaron carros de muchas partes de la república, hasta de Tabasco. Fueron de Hermosillo, de Los Ángeles. Le dije, bueno, ¿y usted de dónde es? De Los Ángeles. Y anda de paseo aquí. No, nomás vine a verlo a usted. ¿Desde Los Ángeles? Sí. ¿Y usted? De Houston. ¿Y aquí anda? Sí, yo nomás vine a verlo a usted. Y así. Y el Señor, ahí me demostró que la gente lo anda buscando ahí. Fue un hermoso retiro, precioso retiro. Pero lo más hermoso que hubo ahí en ese retiro, que también llegaron sacerdotes. De varios lugares. Y uno de esos sacerdotes, ese día era su último día de sacerdote. Iba a dejar el ministerio. Y además, traía cáncer y dos bolas en la pierna, como dos limas. Y el padre me dijo, hay un sacerdote que hay que orar por él, porque creo que ya es su último día de sacerdote. Y a la hora de la oración, subió un hombre y dice que es el padre. Y ya vengo yo y le pongo las manos y lo agarro y le digo una palabra que el Señor me dice, también tú me quieres dejar. Y le doy el Santísimo. Y el padre empieza a llorar y a llorar y a llorar. Otro día da su testimonio al padre, que él ya no se iba a retirar, confesó todo el día. Y cuando llegó a su casa, se bañó y se quitó la ropa, vio que ya no tenía los tumores. El Señor lo sanó y se rescató un sacerdote. Ahí me encantaron las mañanitas, con mariachis. Fue una cosa muy bonita. Gracias a Dios. Por eso hoy quiero darle gracias también al Señor por su presencia, de todos los que están aquí, de varios lugares. Parece que ya van llegando de Matamoros también, ¿verdad? Bienvenidos todos los que están aquí.